Estos son unos cojines que son bordados todos en cinta. Como ven, el fondo es una tela que la venden así, propia para este bordado. Estos son los de, por ejemplo, una colección para Navidad. Mire qué bello es para Navidad, tengo los para cada cama, ya dos cojines. Y entonces yo me entretengo mucho porque ya, como ya no doy clases, entonces esto me entretengo yo en la casa haciendo mis últimas novedades. Vea, esto es, esta colección de estos seis cojines, de esta estelita aquí, son para armar un tendido de cama. Lo armo en lona y la lona va, le hago en máquina, todo mi fondo lo hago en la máquina y quedan muy bonitos. Y entonces, utilizo todas, aquí como ven, está aplicada a todas las clases de puntadas que enseñé cuando trabajaba en la Casa de la Cultura. Entonces ahora las reuní y las quiero hacer en un solo tendido, que luego el fondo los acolcho, los acolcho y queda muy bello y por lo menos uno emplea su tiempo porque ya en la edad que estamos no podemos estar con la mente despejada. Hay que estar pendiente de una cosa, de un trabajo y de otro. El día de hoy nos encontramos muy felices de realizar este evento tan bonito en un trabajo con el adulto mayor, la Dirección Local de Salud, la Oficina Local de Turismo, donde queremos integrar las nuevas generaciones con unas generaciones un poco más avanzadas, la edad dorada, esa edad plena. Entonces hoy encontramos niños, jóvenes, adultos, personas que quieren compartir sus conocimientos y sus saberes y transmitirlo de una manera muy bonita, adecuada, inclusiva, donde reconozcamos nuestro territorio, todo lo que a través de los años se ha desarrollado, todo el tema de artesanías, de creaciones con crochet, de muchas, muchas cosas tan bonitas que nuestros adultos mayores han hecho. A divertirme y a conocer las fantasías de los abuelos. Nos encontramos haciendo un encuentro intergeneracional con niños, niñas y adolescentes de varias instituciones. Nos acompaña el CPSAN Conchita Osorio, con algunos adultos mayores. En este momento las señoras que tejen, las señoras están haciendo unas muestras muy hermosas de lo que ellas hacen en su tiempo de ocio. También el día de hoy se hace entrega de una dotación de uniformes para los diferentes grupos de la banda y la chirimía del municipio. Ellos van a recibir este día tan importante estos uniformes, ya que ellos hacen una representación muy importante en otros municipios. Queremos que ellos salgan lindos. El alcalde hoy nos acompañó entregando esta dotación, al igual que nuestra gestora social. Nosotros traemos carpetas que las hacemos con crochet. Este es el dibujito que estamos haciendo ahora, vea, acá los jueves. Esto lo pintamos y esto lo bordamos. Y estos pesebres también los hicimos acá. Aquí los pintamos y nos gusta mucho hacer esto. Toda mi vida, desde que estaba pequeña, nos ha gustado esto. Esto es muy importante porque uno muestra los trabajos manuales que a uno le gusta hacer para que los jóvenes de ahora también se integren. Ahí tengo todos mis artículos que he hecho durante toda mi vida. Me ha gustado mucho con el crochet, la malla. Es un arruanazo que se hace por ahí en el tramo de dos meses. Esto lo hacíamos la gente de ahora a tiempos. Ya en este momento la gente no les gusta estas manualidades. Claro que se animen, que vean lo bonito que queda todo. Y es unos recuerdos muy bonitos. Entonces, mire, vea esto, por ejemplo, los zapaticos hace 40 años los tengo. Y todavía me dan palo. Yo aprendí a coser el crochet en la escuela. Porque cuando a eso a uno le enseñaban de todo. Le enseñaban a bordar, le enseñaban el cañamazo, la malla, el crochet. No, muy bueno todo porque de todas maneras hay que entregar unos uniformes de lavanda, todo muy sabroso. A Diego, el profesor de lavanda, le damos mucho agradecimiento. A Celor Alcalde, a todos, pues a ustedes. Y se manejan muy bien con la tercera edad. A la seccional de salud, a toda la gente, ¿cierto? Porque de todas maneras hay que entender una cosa que si uno no fuera, uno no fuera por la seccional de salud, pues ellos le colaboran mucho a uno. El alcalde, ustedes también. Diego, que es el de lavanda. Nosotros estamos con Diego en lavanda. Y si el hombre se maneja bien con nosotros, tiene mucha calma con nosotros porque enseñarle a una persona adulta es duro. Eso es duro, ¿cierto, niña?